Bien, atención con lo que pasó esta tarde en el distrito de Santiago de Surco. El colapso de un muro que veremos en unos momentos en pantallas ocasionó el derrumbe en una obra de construcción. Veanlo, en ese momento toda esta estructura cae a un estacionamiento. Un gimnasio y una sala de reuniones de un condominio se vino abajo. Así como lo ve. Precisamente estamos en vivo en estos momentos con el último minuto de esta información. Con nuestra compañera Lucero Chávez que se encuentra en el distrito de Santiago de Surco para que nos comente qué está sucediendo en estos momentos en ese lugar. Lucero, buenas noches. Buenas noches Marisol. Así es, me encuentro en la avenida Paseo de la Castellana donde como tú bien lo señalabas hemos visto espantantes videos donde una construcción generó que se desplomara un área de recreación, un gimnasio y parte del estacionamiento del condominio Condado Real. Aquí yo estoy reunida con parte de los vecinos de este condominio, de esta vivienda multifamiliar, que están realmente preocupados por este derrumbe que ha generado esta construcción. Y para darnos más detalles, estoy con el presidente de la Junta Vecinal, Eduardo Quispe, que nos va a contar qué ha pasado hoy. Señor Eduardo, estamos en vivo para 24 horas. Buenas noches. Aproximadamente a las 4 y 26 de la tarde los vecinos quedamos impactados porque se sintió como si fuera un sismo. En realidad llegamos a ver de que se había desplomado todo el salón social y también parte del gimnasio y también parte de las estructuras del condominio en el cual vivimos, que es el Mirador de Surco. ¿Por qué se vio este derrumbe? ¿Qué lo originó? Acá tenemos información que la inmobiliaria Cerna, que el propietario es el señor Filomeno Cerna Guía, él en realidad ha estado trabajando de manera informal. ¿No tenía permiso para realizar estas construcciones? Entiendo que estaba haciendo trabajo de excavaciones a esta inmobiliaria. ¿Qué pasó ahí? Tenía permiso, pero hace 3 años comenzó él con estas excavaciones. Ahora nos informa la municipalidad que recién tienen permiso hace 6 meses. Pero lo raro es que la municipalidad nunca vino a fiscalizar. No tenía ni cartel de informativo ni nada. Nunca vino la municipalidad a fiscalizar. Trabajaban de lunes a domingo, trabajaban hasta altas horas de la noche y siempre denunciamos a la municipalidad y no hicieron nada. ¿Eso es importante que se haya caído esta zona recreacional y también su gimnasio? Porque vemos en los videos que probablemente estaban excavando mucho. ¿Qué ha pasado ahí, señor? Lo que pasa es que, como les digo, era una empresa informal que estaba trabajando mal, mal. Es más, su personal no tenía ni protección, ni equipos de seguridad. Ahora, Lucero. En Fortuna no había ningún herido en esta ocasión, pero entendemos que es una zona bastante concurrida por ustedes, los vecinos de esta vivienda multifamiliar. Sí, nosotros somos, en el Mirador 1, somos 315 departamentos que nos vemos afectados. Miren, hasta este momento estamos afectados. ¿Qué nos ha dicho la municipalidad? ¿Cero? La municipalidad nos ha dicho que podemos regresar a nuestros departamentos, pero con la sabiduría de que no podemos movilizar nada de los autos. Sí, Marisol, disculpa. ¿Me decías? Sí, quería comentarte que cuando inicia una obra, tiene que haber un cartel informativo, efectivamente, como dice este vecino surcano, con el nombre de la constructora, información sobre... Marisol, te escucho. Sí, precisamente te decía la importancia de este cartel informativo que no había en esta construcción, que tiene una obligación de hacerlo. Si hace tres años había empezado esta construcción, ¿la municipalidad de Surco nunca llegó con fiscalización ahí? Usted puede recibir la comunicación. Marisol le quiere hacer unas preguntas. Marisol, sí, aquí está el señor Eduardo Quispe conmigo para que podamos conversar. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Quispe. Lo que le decía a mi compañera era que nunca hubo ese cartel informativo que toda construcción tiene la obligación de poner con todos los datos de la constructora, tiempo de realización, etc. Si esto empezó hace tres años, ¿en tres años la municipalidad de Surco nunca llegó a fiscalizar lo que sucedía en ese terreno? Al parecer no tenemos comunicación. Ella pregunta que usted estaba diciendo que hace tres años esta construcción fue suspendida, ¿verdad? Eso entendemos Marisol. Entonces, ¿cómo fue que volvieron a construir? Lo que pasa es que inicialmente esta construcción se llamaba la Reserva de Surco, pero después le cambiaron. Hoy por hoy no tienen ni un cartel informativo ni nada. O sea, y esto ha sido en amparo de la municipalidad porque reiteradamente dijimos a la municipalidad, ya lo denunciamos a través de su departamento de fiscalización, pero la municipalidad no hizo nada. Bueno, un silencio... Ustedes han presentado quejas bastante seguidas respecto a esa construcción y todavía nadie les había hecho caso. No, nunca. O sea, recién hoy día nos damos por enterados de que esa construcción tenía ya hace seis meses licencia de construcción. ¿Ustedes consideran que esa construcción es negligente en todo caso? Siempre fue negligente, porque si ustedes se dan cuenta, ellos han socavado más de 25 metros debajo de él. Marisol, no sé si tendrás alguna pregunta más de estudio. Bien, no, quería comentarte acerca de esos silencios muchas veces cómplices, ¿no?, de las municipalidades, sobre todo en este caso, porque esa construcción había iniciado, como nos dice el vecino, ni siquiera tenía un cartel informativo. Esto ha sucedido hoy y pudo haber sido una real desgracia. Pudo haber ahí trabajadores de la constructora, felizmente no hay ningún herido, pero pudo ocurrir una desgracia. ¿Cómo puede ser posible que una municipalidad, la gente de fiscalización, no llegue hasta este lugar y ponga orden en lo que vienen haciendo? Porque efectivamente se pudo caer esa estructura, pero pudo ser aún mucho peor. Ellos van a dormir, la municipalidad les ha dicho que no hay problema, que regresen a sus hogares, Lucero. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué seguridad tienen estos vecinos para pasar la noche hoy? La gente de la municipalidad de fiscalización les ha dicho que no hay ningún problema, ellos pueden dormir en el edificio. Me pregunta sobre las medidas de seguridad de los vecinos que viven en este edificio, entiendo, ¿verdad? Señor, ¿me puede responder eso, por favor? A ver, inmediatamente pasó este suceso, los vecinos ordenadamente salimos a las calles para... ¿Van a poder dormir en ese edificio esta noche? ¿Cuál es la información al respecto? Ahora que recién la municipalidad nos ha dicho que podemos retornar a nuestro departamento, pero ya muchas familias se han desplazado a ubicarse de manera interina por diferentes lados. Entiendo que sus vehículos no pueden aparcarse en esa zona todavía. No, son aproximadamente 200 vehículos que no pueden estacionar, no sé dónde vamos a estacionar. Bueno, un completo peligro, Lucero. Muchas gracias a los vecinos que han estado con nosotros esta noche explicando a los que se ha sucedido una real negligencia de la Municipalidad de San...